Música ¿A qué nos dedicamos la agrupación? La agrupación lleva ya 34 años desde que nació y se fundó para causas deportivas, sociales y culturales. Actualmente nos dedicamos mucho a temas sociales, colaborando con Cáritas, colaborando con los niños del hospital de Jerez, hacemos actividades para los socios y después también tenemos dentro de la parcela didáctica que desarrollamos, junto con el consorcio, pues desarrollamos la jornada de prevención del hogar aquí en el Parque de Jerez, que llevamos ya tres años haciéndola. El Parque de Jerez se encuadra dentro de los 21 parques que consta el consorcio de Homero de Cádiz, ¿vale? El consorcio está dividido en cuatro zonas y este es el parque centrado de la zona 3, que cubre Jerez, Sanluca, El Puerto y Arco. Es un parque que consta ahora mismo de 60 en plantilla, es el parque más grande que tenemos ahora mismo en la zona y nos dedicamos como sabido todo lo que hace el servicio de bomberos, tanto incendios, inundaciones, rescate y accidente de tráfico, traslado de pacientes críticos a la hora de colaborar con los sanitarios, un gran elenco de actuaciones que ahora mismo no te podías desarrollar porque no salen de todo, hasta serpientes, todo lo que te imaginas hacen los bomberos. Hombre, cuando yo me presenté éramos muy pocas, éramos dos si acaso, ahora hayan más, pero aún le quedan todavía, aún no es como la policía ni que hay más, sino aquí hay muy pocas. Bueno, el parque este de Jerez, cocha con instalación de zonas de oficina, zonas de maniobra, zonas de descanso para el personal y zonas de cochera, donde están los vehículos. Tenemos una dotación de 10 vehículos, entre autos más pesadas, autos más ligeras, vehículos autoscaleras y vehículos de mando. Y cada vehículo dotado, por supuesto, con su material correspondiente. Pues nosotros entramos a las 8, tenemos la revisión de los materiales hasta las 8 y media, a las 9, miramos todo el material, todos los camiones, ponemos los equipos para el día y ya después a las 9, así, tenemos deporte, tenemos casi una hora de deporte y ya desayunos y ya después prácticas y ya lo que nos dé el servicio. La creación de la lucha estatal, la famosa ley Marcos, que llaman compañeros a nivel nacional, vienen desarrollando desde hace unos años, eso es una cosa en la que nosotros desde la agrupación nos hemos sumado a la petición de ellos. Como voluntarios pensamos que es positivo para nosotros, donde lo que pedimos es una unificación de bomberos a nivel estatal, que todos los bomberos de España seamos iguales, que los materiales sean iguales, que los vehículos sean iguales y que tengamos todas las mismas garantías, tanto jurídicas, ante posibles causas que pueden pasar, como sociales y sanitarias. Usualmente el parque de Jerez es un parque que tiene alrededor de 1700 salidas al año, es un parque que sale mucho y tenemos una estadística que a tres días tenemos un incendio de vivienda, no siempre con personas atrapadas y por lo general en los diarios tenemos incendios de pactos, incendios de contenedores, que es lo que más típico se hace aquí en el parque. La preparación física es un poco dura, tiene que estar muy preparado, tanto para las pruebas como cuando tú entras de funcionario tienes que seguir, no puedes dejar el deporte para tu trabajo, tienes que seguir preparándote porque el servicio te lo exige. En el turno de trabajo normal del bombero, 24 horas, comprende tanto horas para prácticas internas, para el desempeño del uso de material, vehículos, teorías, tiene formación física y después normalmente recibimos todas las semanas, sobre todo cuando empieza el colegio, a los viernes tenemos escolares y le vamos explicando qué hacer en caso de incendio y demás. Y también, como ya sabéis de otras veces, generamos jornadas para adultos, para acción de vecinos, para también trasladar el que hacer en caso de incendio a las personas más adultas. Tenemos que ser un poco cuidadosos a la hora de tener instalaciones eléctricas en casa en condiciones, no poner nada cerca de fuentes de calor, vigilar siempre los enchufes y tener siempre rutas de salida programadas en caso de cuando no vayamos a dormir, tener protocolizados si ocurrieron incendios en nuestra casa por donde podíamos salir. Todo eso lo vamos explicando en la jornada para que la persona salga de aquí un poco más segura de que hacer en caso de incendio. Antiguamente, hace muchísimos años, la agrupación de bomberos de Jerez desarrollaba los primeros dualones que se celebraron en Jerez fue a través de la gestión de los compañeros nuestros y nosotros, desde que llevamos la gestión de esta agrupación, que llevamos ya cinco años, hemos desarrollado dos cronos escaladas. Dos cronos escaladas que subieron los edificios altos, la primera vez se hizo en la Torre de Córdoba, perdón, en Jerez 74 y la segunda en la Torre de Córdoba, donde consiste en saber quién hace el menor tiempo posible desde el nivel del suelo hasta llegar a la azotea, pero equipado con el traje de bomberos, equipos de heras, de rescate y que todo suma casi 40 kilos de peso. Hombre, yo desde aquí, desde el Cuerpo de Bomberos de Jerez, llamo a todas las mujeres que les gusten y que estén por la labor para que se animen. Me gustaría darle las gracias a la directiva de Jerez y a la Fundación por el apoyo que nos estáis dando y por esa dedicatoria que vais a tener con el Cuerpo de Bomberos de Jerez el día 6 de octubre. Y pido también que, a causa de la manifestación que tenemos el día 20 en Madrid sobre la Ley Marco de Bomberos, en toda España estamos recogiendo firmas a la ciudadanía para que nos apoye y poder presentar esas firmas en el Congreso de los Diputados. Con tal motivo, el día 6 estaremos en la puerta de tribuna para que todo aquel simpatizante, socio y amigo de Jerez y de Bomberos nos puedan mostrar su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!